Cuando te vi, auténtico sonido, la fusión perfecta Hoy tengo de ti, una foto con memoria que no se borre mi mente Estoy notando mi calentura, esta noche me travesura Y te voy a demorar mi cual tibura, no importa que usted sea mayor que yo La que juega se queda sola, y no voy a intercone de mi intención Ni temas como son las cosas, por eso he venido a decirse esto Y hoy la tierra en mi cama, por si no está en mi puerta y en mi vento Y ese cuento no pase de moda Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Venito para el baile Cuando tú quieras cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que tú me quieres mal Cuéntale que yo te traigo loca, loquita Baby no entiendo por qué no estás aquí conmigo La última vez que yo te vi, te di consejo y no eran de amigos Por eso Ay nuestro amor se acabó Por mi buscara otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay nuestro amor se acabó Por mi buscara otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Mike Morato, The King of Mashups. También me gusta todo el velato. Bailando a saloso. Esta carta que llego es famoso. Lunas es la corta, pero yo no vejo pozo. Porque tengo tu amor, dicen que soy fabloso. Ojo que no tiene, que ativa a ver, pero yo soy un tigre. Colega no mira el caribe. Prueba del menos, y después me dice tu feo en el caribe. Más que la apariencia nos engañe. Y falta que la gente te se sonde. Otra, otra noche, otra. Que yo no te boteo. Otra, otra noche, otra. Aunque tú vuelvas con quien fuera, que ya tu tiempo se acabó Aquí el que reina soy yo, yo soy el rey de la tarima Que con la rima llegó Boricua, morena, dominicano, solo mirado Boricua, morena, dominicano Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que yo te traigo loca, loquita Que tú me quieres mal Hoy la quiero en mi cama Se dice que se te ha visto por la calle vagando Que no aguanto la gana Llorando por un hombre que no bate un centavo Hoy la quiero en mi cama Hoy la llora por un pobre diablo Aunque tú vuelvas con él Todo el mundo en la discoteca, nos fuimos hasta abajo Nos fuimos hasta abajo, nos fuimos hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Si no tengo tu querer, si no tengo yo tu amor Mami, yo me pongo tu amor Mami, yo me pongo tu amor